Gracias a todos por venir a acompañarnos, visitar la institución. Nosotros venimos de iniciar tres colegios, dos en La Joya y uno en Saltarrita. Y ahora estamos viniendo a Camaná porque realmente es nuestra voluntad comprometerlo para que inviertan aquí, considerando que ya han invertido en otras instituciones, como les reitero, en Arequipa ahora están invirtiendo en el Rondón de Delgado, en el Juan de Cervantes. Están concluyendo la gran unidad escolar Mariano Melgar. Creo que Camaná también merece su colegio emblemático. Este colegio emblemático ya tenía presupuesto, ya ha quedado en el olvido. Esperamos que hoy llegue el compromiso de la concepción. Es el objetivo y lo importante es que aquí está el congresista, también está el alcalde, las autoridades educativas para comprometerlo. Tenemos que aprovechar de que el gobierno está invirtiendo bastante en educación y consideramos que el Cristo Rey no puede quedarse de lado. Presidenta, ¿qué otra gente va a cumplir en Camaná? Vamos a pasar después de esta reunión a tener una reunión con los señores alcaldes. Nosotros ya hemos iniciado reuniones descentralizadas. Hoy día hemos estado en La Joya con los alcaldes de Santa Rita, de San Juan, de Vitor, de San Isabel. Y ahora con Camaná también vamos a elaborar una agenda de proyectos para ver las prioridades que trabajaremos este año y los otros tres años siguientes. ¿Hay alguna propuesta concreta de parte suya, Presidenta? ¿Aquí? Sí. No, realmente estamos para escuchar a la población. Está viniendo también el gerente de salud para darles una exposición de los avances que tenemos sobre la construcción del hospital de Camaná. Nos hemos fijado algunas metas y vamos a hacer entrega también de la resolución, por lo cual entregamos el terreno para la construcción del seguro aquí en Camaná. Se anuncia para el mes de junio la construcción del hospital, ¿esto es cierto? Bueno, lo que dependía era el terreno. Sabemos que salud tiene dinero, solamente faltaba el terreno y si es que hay dinero, pues no podemos negarnos a facilitar cualquier gestión. Estamos aquí para hacer... Este es el hospital de salud, ¿no? Del Misa. De salud. Del Misa, ¿cómo anda? Del Misa, nos hemos fijado para el mes de mayo tener aprobado el proyecto. Son las metas que se han fijado con los funcionarios de ParSalud que nos han visitado. Presidenta, hay también problemas en Quilpe. En Quilpe en estos momentos hay agricultores que te están quedando prácticamente beneficiados por la entrada de riego. Precisamente estoy acá para hablar con los alcaldes y poder planificar el apoyo de maquinario a lo que fuera necesario y a través de la comida.